bienvenido a este nuevo vídeo tutorial donde aprenderemos a colocar imágenes en adobe ilustrador y también aprender a hacer máscaras en este programa en esta ocasión vamos a trabajar con cuatro fotografías que tengo en el escritorio para colocar una imagen basta con que nos vayamos a la barra de menú archivo y nos vamos a la opción que dice place o colocar observa que tenemos un atajo de tecla shift comando p para los demás y shift control p para los de pc shift comando p y automáticamente se me va a activar esta ventanita donde lo único que tenemos que hacer es buscar o las imágenes porque perfectamente podemos colocar desde una dos o más fotografía a la misma vez en esta ocasión vamos a seleccionar la fotografía que se llama texto observen que la parte inferior izquierda de esta ventana tenemos el botón llamada opciones hacemos clic sobre él y tenemos acá cuatro casillas enlace plantilla reemplazar y mostrar opciones de importación una es la más importante con la que nos vamos a destacar hoy en la opción enlace no es lo mismo colocar una imagen con la casilla enlace activa o desactivada vamos a hacer clic donde dice link vamos a darle donde dice place y luego basta con colocar la imagen y hay dos formas de colocarla haciendo un clic para que se coloque la imagen en nuestro documento con este modo la fotografía se va a colocar al tamaño real de la imagen la otra manera de hacerlo es vamos a mandarla a llamar siempre con opción enlace place la otra manera de hacerlo es arrastrando el mouse y definiendo el tamaño de la imagen y luego soltamos una vez definido la imagen y listo y tenemos la imagen ahora vamos a colocar la misma imagen pero sin la opción enlace opciones le quito enlace y le voy colocar piense muy bien y vamos a arrastrar y aquí la tenemos tenemos dos imágenes pero se han colocado de dos formas uno enlazada y la otra incrustada cuál es la diferencia visualmente si contorneamos podemos observar que la imagen con la casilla link o enlace se representa con líneas diagonales que se cruzan formando una x y la imagen donde se quita la opción de la casilla link y la imagen que no la tiene es aquella que se deshabilitó la casilla de link o enlace qué significa esto esto significa que aquellas imágenes que están enlazadas dentro de nuestro documento de manera forzada yo tengo que enviar no solamente mi documento de ilustrador o sea el formato ahí sino que también tengo que enviar las imágenes que están dentro de mi documento porque lo contrario las imágenes ya no se mostrarán en la nueva computadora porque porque estas imágenes están enlazadas con la ruta hasta donde ésta se encuentra si yo guardo mi documento acá y enlazo las cuatro imágenes dentro de mi documento al enviar mi documento de ilustrador tengo que enviar también cada uno de las cuatro imágenes porque si sólo envió el documento ilustrado y lo pretenden abrir en otra máquina automáticamente no les va a abrir ninguna de estas cuatro imágenes y más bien se les va a activar una ventana consultando que si desean reemplazar o reenlazar la imagen en el caso de las imágenes que están sin link o sin enlace son imágenes que automáticamente se han incrustado qué significa significa que ya son parte del documento y no necesita guardarse la copia o la original de ésta para enviarse contiguo al documento de ilustrador original si yo deseo incrustar mi imagen ya una vez finalizado el trabajo para hacerlo nos vamos a la barra de propiedades acá tenemos una opción que se llama embed al hacer clic acá lo que hacemos es prácticamente a lo que se le conoce como embeber la imagen o en otras palabras incrustar entonces tenemos a más fotografías ya incrustadas pero hay dos maneras de incrustar una imagen ya abierto en el documento voy a aplicar control z la primera opción acá en embed automáticamente se incrustó la imagen con el peso original el tamaño original y la resolución original de la imagen como me doy cuenta yo cuál es la resolución original bueno en el lado izquierdo tenemos el nombre de la imagen el formato de la imagen el modo de color de la imagen y la resolución que son 92 píxeles por pulgadas entonces ya vimos que la primera opción de incrustar es haciendo un clic en embed la otra opción es ir a la barra de menú objeto y le damos la opción rasterizar la ventaja en rasterizar es que me permite acá definir el modo de color con que deseo de rasterizarlo y también definir la resolución haciendo clic acá seleccionamos para pantalla 72 píxeles por pulgadas 150 o alto 300 píxeles por pulgadas o simplemente hacemos clic donde dice otro y definimos aquí la resolución que nosotros queremos si la imagen ya tiene una máscara acá en ilustrador perfectamente podemos hacer clic donde dice transparente para que también cuando la rasterizamos se rasterice la forma transparente una vez definido estos elementos hacemos clic ok y automáticamente la imagen queda incrustada como pueden observar al tener seleccionada una fotografía tenemos muchas más propiedades para ella podemos desde acá bajar la opacidad para darle el efecto de marca de agua a mi imagen podemos transformar o sea modificar el ancho y el alto sesgar o girar nuestra imagen podemos aplicar máscara que más adelante lo vamos a ver o podemos también cortar la imagen yo quería que estiman sea más corta y no quiero aplicar máscara y ya quiero definir un nuevo tamaño entonces basta con que seleccionemos esa opción y estamos cortando el tamaño original de la imagen luego al definir el tamaño le hacemos enter y listo perfecto vamos a eliminar estas dos imágenes vamos a volver a colocar una foto vamos a colocar esta foto no vamos a ir a opciones y le vamos a dar clic a la casilla link le vamos a colocar ahora vamos a conocer el panel de enlaces el panel de enlaces es aquel panel que nos va a permitir ver información de la fotografía y el estado de la fotografía a qué me refiero con el estado si hay problemas con la fotografía cómo está colocada la fotografía etcétera observemos que al haber colocado la fotografía en el panel link o enlace que perfectamente lo podemos buscar desde windows link o enlace nos muestra la miniatura de la imagen el nombre y el formato de la imagen más abajo de ella tenemos lo que son información del enlace desde el nombre formato espacio de color o modo de color la ruta donde está ubicada la resolución las dimensiones las escalas en base al tamaño original el tamaño en bytes la fecha de creación la fecha de modificación y si posee transparencia o no también desde acá nos da la posibilidad de colapsar y expandir esta información en el extremo derecho tenemos 5 la primera de izquierda a derecha me permite reenlazar esta imagen desde la librería de creative cloud la segunda me permite reenlazar esta imagen desde nuestro escritorio la tercera opción es que me puede llevar directamente en el link que significa que yo puedo tener estoy trabajando un catálogo pequeño en ilustrador puedo tener la imagen en esta ubicación y estoy trabajando con muchas imágenes y yo quiero irme directamente donde se encuentra este entonces hago clips en este icono y me lleva directamente a la imagen perfecto si esta imagen la deseo cambiar o deseo actualizar su ruta basta con que haga clic acá donde dice actualizar enlace el cuarto icono es la actualización de enlace ocurre que tal vez pude haber hecho algún tipo de cambio directamente desde photoshop y quiero que se aplique el cambio acá entonces y si veo que no se ha aplicado entonces podemos hacer un clic acá en este botoncito y automáticamente el cambio se va a ver reflejado en esta fotografía y el último botón es de editar la original que significa que me da la posibilidad de abrirlo en el programa por defecto para abrir esta imagen o sea si fuera una imagen con el formato psd de photoshop automáticamente se va a abrir photoshop y en este caso como está en jpg se va a abrir en el programa que tenga yo por defecto que me abran mis imágenes en mi computador en mi caso la tengo como vista previa vamos a hacer un poco más grande pueden observar al contornear que la imagen está enlazada debido a que me lo está mostrando estas líneas diagonales en forma de cruz fíjense muy bien esta es una imagen en jpg si yo deseo editarla el truco para abrir el programa de edición es apretar la tecla alt y doble clic sobre la imagen piense muy bien que se ha activado mi vista previa de mi computador eso debido a que en mi computadora yo tengo definido de que todas mis imágenes con este programa el vista previa pero si tuviésemos un archivo de capas de photoshop como psd vamos a colocarla acá shift comando p vamos a buscar esta que está en formato psd opciones enlazar piense muy bien esta es una imagen que está transparente está en formato psd hacemos y repetimos el mismo truco alt y doble clic sobre la imagen y automáticamente ustedes pueden observar que se va a activar el programa basta con que yo haga el cambio que necesite vamos a hacer un cambio rápido voy a guardar esta misma imagen fíjense muy bien ya le he guardado al irme directamente a ilustrador automáticamente aparece acá una ventana indicándome que algunos los archivos han sido modificados y me consulta o me pregunta si deseo actualizarlo ahora si yo le digo que no puedo actualizarlo más tarde desde este botón pero si ya le digo que si automáticamente el cambio se va a verse reflejado acá ya vieron igual si quiero revertirlo puedo hacer doble clic sobre él para que me lleve directamente a photoshop que ya está abierto entonces ejecutó comando al insertar para revertirlo restablecer la imagen fíjense que tiene transparencia le doy guardar y de nuevo me voy a ilustrador y nuevamente le digo que si esta es una manera de hacerlo la pregunta es que mucho se hace como hago para que esta fotografía pueda yo al hacer cada vez doble clic pudo abrirlo en photoshop bueno el truco es esto no olvidemos que nosotros desde windows o mac nosotros podemos definir cuál va a ser mi programa por defecto para abrir fotografías en mi caso como les dije es pista previa para eso tenemos que definir cambiar para todas las fotos imágenes hacer de que mi programa por defecto sea photoshop pero si yo no quiero que todas mis imágenes se vean por photoshop sino siempre por vista previa entonces podemos hacerlo de manera personalizada en mac lo que hacemos es nos vamos a la imagen hacemos clic derecho sobre la imagen nos vamos dice abrir con piense muy bien que acá dice por omisión o por defecto se va a abrir con vista previa ya está definido entonces yo quiero hacer lo que siempre se abra con photoshop entonces podemos ver que me muestra otros programas con el que me dice que puedo abrir la imagen tenemos acá photoshop pero no vamos a seleccionar ninguno de estos dos les voy a recomendar que antes donde dice otra acá en otra observen muy bien que en la parte inferior hay una casilla que está desactivada que dice abrir siempre con primero busco el programa photoshop seleccionó el programa o la aplicación y hago clic donde dice abrir siempre así pues cada vez que yo abra la imagen con la combinación de tecla alt y doble clic entonces se va a abrir siempre con photoshop ahorita por defecto voy a abrir la imagen en photoshop acá pueden observar que es la ventana de photoshop para desechar o activar los perfiles con los que deseo trabajar le vamos a hacer clic ok fíjense muy bien ya está en photoshop ahora voy a cerrar no solamente las pestañas sino que voy a cerrar de nuevo photoshop y como esta imagen ya se puede abrir en photoshop hago doble clic sobre él y listo de esa manera nosotros podemos definir cuando una fotografía queremos que se abra con un programa determinado ya sea en una ocasión o para siempre hacemos clic ok y ya hemos abierto la imagen de igual manera cualquier modificación que yo haga si yo le doy guardar se va a aplicar sin importar que esté en psd en jpg png tiff u otro formato de imagen vamos a restablecer esto ahora esto no lo podemos hacer si la imagen está incrustada observe le voy a dar embed si hago add y doble clic no pasa absolutamente nada así que por eso es muy importante decidir en qué momento voy a trabajar con imagen enlazada o voy a trabajar con imágenes incrustadas fíjense muy bien que como tenemos acá el panel de enlace activo en el extremo derecho se representan las imágenes incrustadas de esta manera con este icono las imágenes que están normal como jpg o en cualquier otro formato y no tengamos ningún problema no va a aparecer absolutamente nada acá vamos a colocar una tercera imagen vamos a colocar esta imagen vamos a colocar esta imagen acá quiero que observen lo siguiente esta imagen se llama desktop en formato jpg esta imagen lo que vamos a hacer ahora es mantener el enlace observen que está enlazada éste está incrustada y éste está enlazada observemos esta imagen es esto es esta de acá está la voy a mandar directamente a la papelera automáticamente cuando entremos al programa se me va a mostrar una ventana indicándome de que el archivo no se encuentra o está deshecho y me va a pedir si deseo vincularlo reenlazarlo o reemplazar a un clima acá y me dice alguno de los archivos han sido modificados en el enlace en el panel de enlace que es este panel deseas actualizarlos ahora yo le puedo decir que no y la imagen siempre se va a ver pero el problema es que si yo le digo que no y sigo trabajando muy probable que se me haya olvidado que no la he reemplazado así que cuando la abra en otra computadora esta imagen no se va a abrir porque porque lo que se guardó acá fue simplemente una apariencia visual de la imagen pero la imagen no existe entonces también me da la oportunidad de reemplazarlo si yo le digo que sí entonces me da la opción de reemplazar ignorar este mensaje o cancelar el mensaje si le doy reemplazar tendría que buscarlo pero como está en la papelera no habría manera de encontrar tendría que tener una copia forzadamente en mi computadora perfecto le voy a dar a cancelar y voy a hacer clic donde dice ignorar observemos lo siguiente vamos a sacar el enlace acá para que lo veamos más de cerca esta imagen es una imagen incrustada esta es una imagen que está enlazada y esta imagen piense muy bien que ahora el estado me muestra un icono de advertencia este icono de advertencia aparece porque en la ruta en la cual debería estar ella ya no aparece porque técnicamente esta es una imagen enlazada pero como está enlazada con el archivo original y este archivo original ya no se encuentra en su posición en su ubicación entonces él la detecta como un error entonces para corregir este estado de advertencia tenemos dos opciones si solamente movimos la imagen es relazar la imagen haciendo clic acá donde dice relink y buscamos la imagen en la carpeta donde se encuentre la localizamos y le damos place nuevamente y se va a reemplazar o simplemente como en nuestro caso la regreso a su posición original y automáticamente ya ha detectado las nuevas modificaciones le digo que así y fíjense muy bien ya no aparece el símbolo de advertencia entonces cuando trabajamos con imágenes trabajamos muchísimo con la barra de propiedades la barra de paneles de enlace no olvidemos que aquí nos muestra información de cada una de las imágenes donde nos vamos posicionando podemos editar la imagen desde acá en vez de hacer alt y clic podemos hacer clic en el lapicito y siempre se va a abrir el programa de photoshop observa listo o el truco es alt y dos veces clic sobre la imagen y ahí lo tenemos entonces acá lo que hacemos es irnos directamente al enlace y acá reenlazamos hacemos clic y buscamos la imagen original en este caso tengo seleccionada nuevamente esta imagen de hoy place y listo y en la otra si tuviésemos la imagen con la que vamos a reenlazar o reemplazar desde la librería de creative cloud en la extremo superior derecho del panel de enlaces tenemos el menú del panel podemos observar que desde acá tenemos también estas opciones que son estas cinco de acá y esas opciones también las tenemos desde la barra de propiedades acá reenlazar desde librería creative cloud reenlazar desde el escritorio enviar al link editar original actualizar link y podemos ver opciones de colocación entonces es muy importante que sepan que cuando vean un símbolo de advertencia acá es porque la imagen no ha sido localizada o tienen problemas con esta imagen por el resto solamente queda en diseñar el ilustrador y trabajar con esto ahora veamos algo muy interesante con lo que podemos hacer con imágenes fíjense muy bien puede escribir acá con la herramienta texto la palabra arial vamos a hacerlo grande vamos a buscar una fuente bastante gruesa como arial y les quiero mostrar cómo colocar una imagen dentro de una tipografía crear una máscara con texto para una fotografía colocamos una imagen vamos a trabajar con el de esto vamos a hacer que cubra todo el ancho piense muy bien la enviamos hacia atrás para cambiar el color de la letra para que lo observen muy bien lo tenemos entonces tenemos la fuente y la imagen atrás y lo que queremos es que la imagen sea el relleno de nuestra fuente es sencillo seleccionamos ambos elementos y con el atajo de tecla comando 7 o control 7 hemos creado una máscara de nuestra imagen en el texto piense muy bien si contorneamos yo puedo mover el texto dentro del tamaño de mi imagen estoy prácticamente modificando verdad la textura de este texto o el relleno de este texto y de esta manera rellenamos un texto con imágenes y perfectamente lo podemos cambiar y ahí lo tenemos esto es aplicar una máscara de nuestra imagen para llevarlo a relleno de texto lo otro es que perfectamente podemos crear máscaras acá en ilustrador veamos cómo ahora vamos a colocar esta imagen vamos a bloquear la comando 2 y vamos a aplicar una máscara rápida vamos a crear el trazado de la computadora y de las manos vamos a utilizar la herramienta pluma y vamos a crear el contorno de esta imagen listo ya tengo el contorno de lo que deseo enmascarar podemos observar ahí lo tengo llenarlo de color ahí para que lo puedan apreciar y listo entonces lo único que hay que saber es que tenemos que tener dos elementos fotografía y el objeto la fotografía yo la había bloqueado ahora la vamos a desbloquear nos vamos a la barra de menú objeto y hacemos clic donde dice desbloquear todo listo tenemos que tener una imagen y una forma no importa la forma que tengamos en este caso la forma que tengo es el contorno de lo que quiero que se mire y quede activo lo que está fuera de la forma se va a ocultar o va a quedar transparente lo que hacemos es seleccionar ambos elementos podemos hacer clic en cada uno de ellos con shift o simplemente arrastramos y el resto es ejecutar el atajo de tecla comando 7 y automáticamente tenemos entonces nuestra imagen con transparencia fíjense muy bien voy a poner una imagen de fondo ahora de equicolor lo enviamos hacia atrás fíjense muy bien ahí lo tenemos ahora tomando en cuenta esta fotografía quiero mostrarles algo muy importante que cuando estamos comenzando no sabemos cómo solucionarlo y es cómo hacer de que también sea parte de la transparencia aquellos elementos o parte del fondo que está dentro de mi imagen como en este caso observen esto debería quedar en transparencia bueno en este caso lo que hay que hacer es también dibujar esos huecos vamos a regresar nos tomando set y listo fíjense muy bien lo que hacemos es vamos a invertir el color el relleno por contorno aquí tenemos mi contorno y toca también dibujar con la herramienta pluma esta parte y listo tenemos ahora estos dos elementos lo que hay que hacer ahora es utilizar la herramienta busca trazos fíjense muy bien tengo estos dos colores lo que vamos a buscar con la herramienta busca trazos es crear estos dos huecos de acá seleccionamos esta nos vamos al busca trazos o pathfinder y en mi caso lo voy a hacer clic a la opción dividir y listo con la herramienta selección de grupo seleccionó ésta lo eliminó ésta y lo eliminó lo que tenemos ahora es el hueco observa ahí está tenemos los dos huequitos entonces es el truco consiste en crear los contornos de los elementos internos recortarlos con respecto a la forma y que queden listas que queden de esta manera ahora sí nuevamente seleccionamos ambos comando 7 para ejecutar la máscara y ahora si tenemos completamente nuestra imagen recortada sin que queden esos dos espacios lo vamos a rellenar de este color también vamos hacia atrás y ahí está observemos nuestra imagen recortada con máscara es sencillo utilizar la máscara basta con que tengamos una imagen x y por encima cualquier forma con relleno o sin relleno basta con que seleccionemos los dos y le aplicamos comando 7 ahora como trabajamos con estas imágenes con estas máscaras acá les recomiendo utilizar la herramienta selección de grupo para dos cosas controlar la máscara o controlar la imagen no olvidemos que lo que tenemos acá es el objeto y la imagen entonces con esta herramienta la de selección de grupo puedo perfectamente seleccionar mi objeto que está funcionando como máscara y reubicarlo y con esta herramienta perfectamente podemos modificar el tamaño de la máscara o bien con la herramienta selección de grupo podemos también mover la foto sin mover la máscara o hacer más grande la imagen y ahí lo tenemos máscara con imágenes máscara con textos la diferencia entre utilizar una imagen encrustada y una imagen enlazada y cómo trabajamos con máscaras el ilustrador y con esto hemos finalizado la sesión de hoy los espero en el próximo vídeo tutorial hasta la próxima muchas gracias